Ay, papá. Estoy bien, en serio. Sí, sí, sí. Sí, chao, chao. Perdón. ¿Tú? ¿Leo? ¿Ramayo? ¿Se conocen? Sí. Claro, hace negocios con mis papás. Bueno, su jefe hace negocios con mis papás. Pero, ¿qué haces por acá? Vine a traer la Violeta. ¿Y ella es tu...? No, ella es la hija de Germán. Bueno, y ya que estás estudiando acá, espero que la cuides bien. Sí. Sé cuidarme sola, Ramayo. Eso no parecía cuando te salvé en la calle. Acá no corro pedir. Bueno, un poco de ayuda no te hará daño. Es simpático el león. Padre, entonces, ¿cómo no? Bien, bien. Bien, bien. Beto debe estar en la clase de música, entonces... ¡Qué buen ritmo! Muy buen ritmo, ¿cómo era? No, ¿qué ritmo? El, el, lo de acá, de la puerta, ¿cómo era? No. Estoy tocando la puerta. No, eso no es tocando la puerta, eso es un ritmo. Porque cuando un ritmo surge hay que retenerlo, si no se escapa para siempre. Trofe, el señor quiere hablar con usted. Sí, ¿qué señor? Da, el otro, el otro. El señor, no me di cuenta porque estaba clonando. Sí, cómo no, vayan pasando acá a la sala de acá de música. Muy bueno, ¿eh? Después hablamos. Sí, sí, sí. ¡Al aula! ¡Que tú vayas al aula! ¡A tu día! ¡Vá, vá, vá.